El ex presidente de los Estados Unidos George Bush como una ficha de dominó el mundo árabe fue trocando con distintas revoluciones en el caso de Túnez revueltas que se iban organizando también desde redes sociales en la propia Libia las redes sociales tuvieron alta importancia en la formación de estos grupos rebeldes que después se fueron sofisticando no solo en formaciones sino también particularmente en armamento Guillermo lleva noticia de último momento también confirmó la muerte de Gaddafi el jefe del consejo militar de los rebeldes libios el jefe militar de los rebeldes libios Abdul Hakim Belaj confirma también la muerte de Gaddafi al igual que Mahmoud Shaman el ministro de información de los rebeldes libios la supuesta fotografía de Gaddafi muerto este cuadro de video que nosotros le mostramos más temprano fue expuesto por algunos canales libios y esto generó la euforia y los festejos algunas de las imágenes que estamos observando en este momento en vivo desde Trípoli en Libia los rebeldes festejando en la calle cantando, algunos orando disparando al cielo allí lo ven esta es la reacción también que han obtenido luego de la difusión de esas imágenes de esa imagen de la imagen de supuestamente el cuerpo del dictador muerto hay gritos de júbilo en las principales ciudades de Libia con la difusión de esta imagen en los canales libios esta es la imagen que recorre los medios del mundo ¿Quién era el RAIS? estuvo más de 4 décadas en el poder, 41 años tenía 27 años cuando alcanzó el poder mediante un golpe militar aquel golpe fue el 1 de septiembre de 1969 en la década del 70 Muhammad el Gaddafi nacionalizó todas las empresas privadas incluyendo la tierra, la industria petrolera y los bancos en la década del 80 gobiernos de Estados Unidos intentaron derrocarlo en un bombardeo que ordenó Ronald Reagan murió una hija de Muhammad el Gaddafi entre la década del 70 y el 80 intervino militarmente en Chad en la franja de Aosu y en la guerra de Toyota en la década del 90 reconstruyó su relación con los países de Occidente y pasó a ser miembro de la comunidad internacional desde 2010 durante la guerra civil libia la capital fue tomada y su complejo residencial saqueado parte de la vida de Muhammad el Gaddafi